Hola que tal todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el señor youtube Bueno, pues en este video voy a enseñarles Como poner la máscara de anónimos en photoshop Ok, bien Vamos a reacomodarnos con algo, que vamos a abrir primero el navegador Antes de abrir el photoshop, ya para tener listo nuestro material Cabe destacar que este tutorial también me lo pidió un amiguito, un niño Que le gustan mucho los videos de photoshop Y que me encontró por ahí en las redes sociales, donde subí algunos trabajos Por cierto, las voy a dejar en el próximo video Las voy a dejar en mis redes sociales, en la descripción del video Este chico me pregunta Que como ponía la foto de la máscara de anónimos Bien, simplemente aquí hay cosas en las que tenemos que concentrarnos Podemos bajar nosotros Una Podemos bajar una imagen de un hacker Al cual le podemos ya adaptar lo que es la máscara O igual pues podemos ponerle, no se A ver, le vamos a poner por ejemplo Hombre Con capucha, ¿no? Con capucha Hombre con capucha O algo así Bien, podemos elegir entre algunos de estos de aquí Algunos de estos modelos El que se vea más o menos mal Por ejemplo, aquí me dan unas adaptaciones de ahí Algunos hackers Vamos a guardar esta Y vamos a guardar ahí en escritorio Y luego le vamos a dar Vamos a escribir máscara de anónimos Obviamente Máscara de Anónimos No importa si la imagen es PNG o no Digo, no se puede recortar Vamos a imágenes Vamos A bajar por ejemplo Esta de aquí Guardar Bien Ahora vamos a abrir el Photoshop Ok Bien Vamos a archivo Vamos a abrir la imagen Sería esta Y esta Pero vamos a trabajar primero con esta Ok Esta es con la que vamos a trabajar Vamos a darle un acercamiento Un poco más No le pongo tanto Porque la imagen es de baja calidad Y me puede salir pixeleada Vamos a capas Vamos a una capa nueva Para que no dañemos la otra Ok Vamos ahora a seleccionar Y vamos a mover La imagen De la máscara Ok Si nos queda muy grande Le vamos a presionar las teclas Control Más la tecla T Para que nos haga una transformación libre Vamos a bajarla Por aquí así Más o menos Ahí está bien Ok Esta es una imagen Y comúnmente tiene un fondo blanco Y podemos utilizar La herramienta Vamos a utilizar La herramienta Borrador En este caso le damos Clic derecho Le vamos a borrador mágico Perdón Borrador de fondos Y nos tendría que eliminar Pues en este caso El fondo Pero para no hacer todo Este Pues este trabajo Así Vamos a borrador mágico Y pues digamos que Nos borraría automáticamente Todo el fondo Y nos dejaría la pura máscara Así Una forma más complicada De hacer esto Vale Sería Utilizar la herramienta pluma Y hacer Contornear todo Y hacer una selección Y borrar el fondo blanco O también en su defecto Utilizar la varita Vale La varita Y si nos daría El contorno Del fondo Pues lo borraríamos Pero en este caso Yo utilicé El herramienta de borrador Como vimos En el video anterior Si no has visto Ese video Te voy a dejar En la descripción Del video Ese video Para que lo puedas ver Ven que Ahí sobró Como un cachito Como un pedacito Ahí Lo voy a Lo voy a borrar ahí Bien Bien Sencillamente Lo que vamos a hacer Pues nada más Es ponerle Control más T Para hacer una adaptación Más o menos Por así Ahí así Y la adaptaríamos Pues A la cara ¿No? Vamos a hacer Un ajuste Por aquí así Vamos a ver Si puedo Hacer algo así A ver Porque Ok Vamos a ver Más o menos Así quedaría Le vamos a dar En aplicar Y bueno Así es Como tendríamos La colocación De la máscara De Anonymous Si yo le doy Un Pues un retoque Hacia atrás Pues ahí está Vale Esto lo podríamos hacer Con nuestras caras Con nuestras imágenes Obviamente Yo aquí Como ven Como vieron ustedes Yo me adapté Por una imagen De una persona Un tipo Que tuviera Una Una chamarra Con capucha Obviamente Porque si son Los Anonymous Traen Todo así Cubiertito de negro Y después Vamos a hacer Un fotomontaje Vale Donde Empezamos A armar La chamarra Armamos Al sujeto O sea Hacemos Un Anonymous Completo Pero eso será En otro video Así que Mi amigo Brandon Cortés De 8 años Que me está siguiendo Por Facebook Y por Instagram Pues aquí está Tu trabajo Y A los demás Pues nada Es algo Súper sencillo O sea No tiene Nada del otro Ok Así que Eso es todo Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Darle like Compartir Y nos veremos En el siguiente video Yo soy el señor Youtube Pasen muy buena tarde Hasta luego